1, 2 Tú que tienes más poder que el sol Solo Hola amiguitos Este es su programa semanal No Coments Un programa muy feliz No es cierto Este es un programa muy triste Bueno no es cierto, no es un programa muy feliz Ni muy triste Pero pues En fin Primero que nada gente Quiero agradecer a mi cuñado Porque me regaló Esto ¿Qué es esto? Esto Si Es un poster de Explendables Me lo trajo del Comic Con O sea wey De Explendables Bueno no creo que sea la película más cabrona del año No creo que le vaya a patar el culo a Inception O a Toy Story 3 Pero wey O sea es la película más O sea Cuando ibas a imaginar Tiempo atrás que iba a existir una película en la cual estuviera Jed Lee Arnold Schwarzenegger Silvestre Stallone Jason Jason Staten Blah Bruce Willis El cabrón negro ese Mamadísimo que salió en la película de Los dos hermanos gemelos que se hacen mujeres y él es gay Ese luchador tan famoso que no recuerdo su nombre Por favor díganme como se llama ese luchador tan famoso Y bueno o sea Dios mío será una película llena de Llena de todo eso Muy bien Y así comienza mi vlog Hola Yo soy Rojo Y en el día de hoy como todos lo pidieron y todos lo quisieron Y si no lo hubieran pedido y no lo hubieran querido Lo hubiera hecho de todos modos Hoy será la continuación de Eh pues Bueno no será la continuación La Semana antepasada cuando hice mi vlog Había dejado Ah bueno Esperen estoy un poco espinado Había puesto en mi facebook una actualización De que me mandaran Cosas que les molestaran O que les cagaran Y pues de igual manera Creo que yo con ese material Podría hacer un nuevo vlog Comencemos Gracias Ramón por cortarme el pelo Ah si Mi nuevo corte Oye Ben ¿Te cortaste el pelo? Si me corté el pelo O la clásica también Que creo que a todo el mundo le ha de Molestar a veces Porque me lo dijeron Vas corriendo así Te partes toda la madre Y no cabe el pendejo que te diga ¿Te caíste? Obvio Imbécil La sangre y todo No es porque me encante andar Madreado de todos lados Algo también que sucede Bueno En lo personal a mi ya me ha sucedido Y le ha sucedido a otras personas Que me dijeran Cuando Estás en tu casa Estás Dormido No sé Haciendo el baño Estás haciendo algo Y suena el teléfono de tu casa Contestas Y queda lo que te preguntan Güey ¿Dónde estás? Me estás marcando a mi casa Creo que Estoy en mi casa Pendejo ¿También? Cosa Algún parío En algún lado Y de repente No mames Güey O sea No mames Güey No mames ¿Qué pasó güey? ¿Qué pedo? Güey Se me perdió mi pinche cartera Güey No mames No encuentro mi cartera ¿Pero dónde se te perdió? Se me perdió Se me perdió No sé dónde está ¿Cómo voy a saber dónde se me perdió? ¿Pero saben qué otra cosa? Creo que Me caga demasiado Los pendejos como tú Jeje No, no es cierto No es cierto Estoy jugando No, no es cierto No estoy jugando O sí Elisa Trillo me pone Hola Elisa Me pone Me caga ir a snorkear O sea A ir a hacer snorkel O Bus diving No esas mamadas Cruda ¿Para qué te pones tan peda? Dime Vamos Si tanto te caga No tomes Ademir Bustamante Hola Ademir Manda Me caen las películas de luchadores Entonces no las veas Jimena Monserrat Jimena Rodríguez Manda Me super Me super Contra Caga El mensaje De saldo De tu amigo Se va a Agotar Me caga el mensaje De tu amigo Va a agotarse Te invitamos Te invitamos a que realices Una carga Pone Me super Re Que te hiper Contra Caga el mensaje Del saldo De tu amigo Está a punto De agotarse Te invitamos a realizar Una recarga Si tanto te caga Vamos Ponle una ficha A tu teléfono Rolfo Contreras Rolfo Contreras pone Me cagas tu Pendejo Yo tambien te amo Rolf Marcia Nos escribe A mi me cae Cuando sales de la playa Y tus piecitos Estan llenos de arena Y la cola Tambien Si vas a la playa Siempre te vas a llenar De arena Porque en la playa Solo hay arena Y playa Seria como decir Que te caerá la playa Y llenarte de agua Ah como los amo Bueno Eso solo fue De unas cosas Que me mandaron Mis amigos Y como final Algo que sinceramente Porque bueno Ya en el proximo vlog Ya no hablaré de esto Ya tocaremos Otros temas Algo que me cae En lo personal Demasiado Eres tu Nada es cierto Antes de que Bueno Aquí va a finalizar Ya lo que fue Este vlog Bueno Tengo Buenas noticias O Interesantes noticias Una de ellas Formaré parte De un Programa Este En youtube El cual se llama LATV Con Es un Creo que es un staff Demasiado grande Son muchos Camaradas Estare ahí colaborando Con ellos En sketches Para que Vean LATV La magia de la edición Vean los sketches De hecho ya Acabamos De sacar uno Un sketch Que participé con ellos Haciendo el papal El papal El papal Haciendo del papal De uno de los personajes De la serie Espero los que ya lo hayan mirado Espero les haya gustado Y los que vieron el sketch Y ahora están viendo mis vlogs Hola putos Se estén divirtiendo Ok Esa es una de las cosas Entonces creo que Los Youtube Videntes De LATV Ahí nos miraremos Y esperemos que Que les Agrade Verme ahí Y que se diviertan Viéndome ahí Con ellos Y que Seamos una familia feliz Ok Segundo Nadie mando videos Así que Nadie va a tener tenis Está bien Importa Entiendo Es como que No mucha gente Mira mis vlogs A lo mejor después Todos van a querer Mis tenis O también entiendo De esta manera Hoy en día Es como que Pues no todos Cuentan con webcam O con este tipo de cosas Pero pues igual Volveré a hacer otro Concurso Así Para finalizar Muchas gracias A toda la gente Que miraba A lo comenzante Si nos sigue mirando ahora Que está con nosotras Desde hace muchos años Entonces Un saludo En serio Muchas gracias A todos nuestros amigos Y gente que nos sigue viendo Y pues Suscríbanse Por algún lado Pero suscríbanse Y Dejen sus comments Simplemente Saben que Esto es para que se diviertan Y Oh si Nunca me mandan preguntas Ni nada Pero me mandaron una Y la leeré Porque pues Me mandaron una Dice ¿Por qué haces videos Tan chapas? Mi respuesta es Porque tu puta madre Te dejó nacer ¿Qué nacer? Diría yo Te abortó Es cura O no Si es cura Los quiero mucho O no los quiero Bueno Yo fui Ferrojo Espero que les haya gustado Si no les gustan mis vlogs Si no les importa nada De lo que hago Me vale verga Pero nos vemos pronto El próximo vlog Semanal O así Adiós O no los quiero O no los quiero Gracias.